El colmo, un bebé nació en el piso del baño de hombres del hospital Sergio Bernales de Coyique. Así aseguraron quienes tomaron su celular y grabaron este momento increíble para algunos, negligente para otros. Ante el asombro de los pacientes de emergencia, una enfermera corre al baño de hombres. Luz Laulate pidió ser atendida, no soportaba más los dolores propios del parto, pero le dijeron que camine, que todavía no había llegado el momento. Otra mujer que esperaba ser atendida por los médicos, narró la escena. Nace una bebé en el hospital de Coyique a las 9 de la mañana, con 44 minutos en el baño. No le quisieron atender a la hora y la señora ha dado a luz en el baño de varones. Estuvimos ahí llorando al bebé en el baño. Escucharon los llantos, buscaban un familiar de luz y justo en ese momento, observen la puerta del baño. Cubierto en la manta celeste, retiraron el bebé del baño y ahí afuera estaba Luis Monzovite, el padre, confirmando algo muy preocupante. Dijo que no quisieron atender a su esposa. Señor, ¿desde a qué hora está usted? ¿No lo ha asesinado? Estoy bien, de merece que me quema. Ya, usted tiene que engajarse. ¿Qué es hacer para denunciar? Ese hospital está acostumbrado a hacer esas cosas. En el suelo del baño de hombres cargado de gérmenes, su hijo de 9 meses, nació. Varios minutos después, llegó una camilla. Sí, lo vamos a mandar ahorita. Señores, por favor, tenemos que esperar más abajo. Ya, dejemos trabajar. ¿Qué tiene que grabar? Ya señora, pero más abajito, pues dejen trabajar, por favor. En ese momento de tensión, escuche qué le piden al padre del bebé. ¿Qué le piden? 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 Los demás pacientes se indignaron. Con una bata rosada salía a luz del baño. Ella, junto a su esposo, llegaron a Lima desde la selva para que su bebé nazca bajo las mejores condiciones y terminó naciendo en un baño de hospital. Increíblemente indignante. Lo peor que le ha podido pasar a este hospital es que nosotros tengamos en exclusiva estas imágenes que nos permiten contar una historia que no se puede permitir, señores. Justamente en estos días estamos nosotros presentando diariamente informes especiales que hablan acerca del servicio médico en el Perú, ya sea en centros, establecimientos muy pequeños, en grandes hospitales, salud, minsa, en fin. ¿Cómo es posible que médicos, enfermeras del hospital de Coyique no sepan atender a una mujer que llega para dar luz, señores, para traer vida? ¿No saben lo que implica un parto natural? Bueno, pues yo sí, y es realmente doloroso y es realmente fuerte, no solo física, sino también emocionalmente. ¿Cómo es posible, repito, que una mujer tenga que dar a luz en esas condiciones, como si fuese prácticamente un animal? En el baño de hombres, expuesta a cualquier peligro y expuesta también a cualquier virus o enfermedad que pueda contraer ella o el recién nacido. El bebé nos dicen que por suerte está bien, pero la mamá y el papá de esta criatura, la madre sobre todo, la víctima, hablaron en exclusiva también con nosotros y esto fue lo que nos contaron. Y justo, yo no aguantaba, yo hoy vuelto, yo le digo a una señorita, le digo, que ya no aguanto ya, porque ya va a tener el bebé. ¿Qué le respondieron? Ella me dijo, este, va a caminar todavía, todavía no te veo que viene el dolor, cae, ese grito, pues. Y yo le digo, ya va a nacer, ya le digo. No me quiso atender a la chica. ¿Ni siquiera le revisó? No, nada, no, no le revisó. No le revisó, ¿qué le dijeron? Siga caminando. Sí, sigo caminando y yo sentía que iba a nacer mi bebé. Me fui al baño y cuando estaba ahí, pues, ¿no? Se reventó el agua de mi bebé. Se reventó la fuente. Sí. ¿Se fue a qué baño? ¿De mujeres, de varones? No me da cuenta, no sé qué baño. Se metió a cualquier baño. Pero está bien de salud. Sí, el doctor me dijo que está bien, porque es lo que más que lo han sacado de ahí, lo han llevado allá, donde están los bebitos. Ahí todavía mandan noches, todavía andan, todo el día no bebito. ¿Y lo han bañado todo? Sí. ¿Está bien, según dicen? Así es, pues, me dice el doctor que está bien. Yo le preguntaba al doctor, y me dijo que está bien. ¿Y el bebé, o sea, ha salido sin ayuda de nadie? O sea, ha salido del cuerpo de usted sin que nadie le asista en ese momento. Sí, pues, yo solito no estaba en denunciar al hospital, porque no es necesario, pues, que cuando vienen los pacientes y no le quieran atender, todo eso. Y cuando he entrado, estaba en una cama, estaba en una cama, y me dice, la señorita me dice, ¿sí? Este, ¿por qué mejor no has tenido en tu casa que has venido acá, me dijo? ¿La enfermera? ¿Aquí me respondió? Sí. Así me dijo. ¿Por qué no has tenido en tu casa, me dijo? O sea, ni siquiera se han disculpado con usted. Nada, nada, nada. Sí, se ha sentado, yo le había ahí toda su ropa, sus atletas también. Y yo cuando me dice, la señora, vaya a traer su ropa, entonces, ahí está la sangre, hay mucha pena en la casa. Claro, verla de su bebé, usted, sí, es una terrible impresión, ¿verdad? ¿Vienen de tan lejos para pasar este momento tan feo? Sí, desde la Ucalpa, venidas de acá, pasar todo esto. ¿Desde la selva? Sí, de la selva. ¿De qué zona? Ucalpa. Ucalpa, para pasar este terrible momento. Vinieron toda la gente, vinieron acá, el nito, se mandó por acá, que era el piso. El bebé nació acá, qué terrible. Encima cuenta, este padre que llegó junto a su mujer de la selva, creyendo que aquí, en Lima, en la gran capital, iban a poder recibir a su hijo en las mejores condiciones, al menos en condiciones humanas. Y miren con lo que se encontraron. Si esto sucede aquí, no quiero ni siquiera pensar cómo es que dan a luz tantísimas mujeres en provincia, con menos recursos, quizás, que esta familia que tuvo, al menos, el dinero para llegar a la capital y poder atender a esta madre de familia. Es impresionante lo que está sucediendo. Esto es realmente indignante y no nos vamos a quedar callados y no vamos a dejar de mostrar estas imágenes hasta que recibamos una verdadera respuesta. Y no necesariamente del hospital de Coyique, no. Que se comuniquen con nosotros desde el Ministerio de Salud. Porque aquí estamos evidenciando una denuncia gravísima, gravísima. Esta mujer pudo haber muerto, repito, y el niño también. Y no es posible que a estas alturas, sabiendo que esto ha sucedido y que había sido registrado por un celular, no se hayan comunicado con nosotros para darnos algún tipo de explicación. Si es que esto tiene explicación. En el hospital ni siquiera han querido atender al equipo de Latina que se acercó para que el director o la directora del centro nos dijera cómo es posible que esto esté pasando. Lo peor es que escuchamos a esta mujer que lejos de estar celebrando la vida, el momento más maravilloso para toda persona, que es la llegada de un hijo, tiene que estar preocupadísima y contando frente a un celular lo que le tocó vivir. Por Dios, ¿dónde estamos? ¿Así nos tratan por ser mujeres? Así tratan en un hospital, repito, de la capital, el Sergio Bernales de Coyique, a una mujer que llega para dar a luz de manera natural. ¿Cómo es que un médico, una enfermera, tal cual ella cuenta, le dice, no, camina un rato, no es tu momento. ¿Y cómo saben si es su momento o no? ¿Acaso le preguntaron cómo se sentía, la llevaron a un ecógrafo para ver cómo estaba el pequeño, para saber si los latidos iban bien del bebé? ¿Le preguntaron si había roto fuente, si sentía ya contracciones? ¿La revisaron para saber en cuánto dilatación estaba? No, de frente, allá. Tú eres una más que llega aquí, da vueltas nomás, hasta que se te venga el bebé, porque así les hablan a las personas que no tienen recursos y que no tienen la suerte, que podemos tener muchas, de acceder al sistema privado de salud. Es decir, a un seguro particular. No hay derecho, no hay derecho de tratar a un ser humano así, hombre o mujer. No hay derecho y no lo vamos a permitir. Todos los detalles de esta historia también los va a conocer ustedes mañana en 90 Matinal, porque esto tiene para rato. Y en 90 Noche también esto va a seguir, porque las réplicas, los ecos, los comentarios, por supuesto que van a continuar. La indignación, aquí tengo a los chicos en el estudio, es absoluta, es absoluta. Es increíble. Si no empezamos por esto, no pensemos, ni esperemos, ni soñemos con ser un país diferente, porque supuestamente todo país que quiere crecer, lo primero que hace es preocuparse por las poblaciones más vulnerables y sobre todo por los niños, aquellos que ya nacieron y los que están por nacer, que también tienen vida, también tienen corazón y también sienten. Lo peor es que más adelante vamos a hablar también acerca de dos niños que aparentemente han sido agredidos físicamente. Son terribles noticias, cosas de las que por supuesto nos gustaría nunca hablar.